Es hora de probar la mascarilla hidratante 4 en 1 de Olaplex Hola hola que tal stylers, ahora vamos a probar esta mascarilla hidratante de Olaplex 4 en 1 Es una mascarilla que aporta 4 beneficios en una Lo que aporta es hidratación, suavidad, cuerpo y brillo Aparte contiene ceramidas, aminoácidos y aceites Los cuales estos aceites son aceite de salvado de arroz Aceite de semilla de cáñamo Extracto de semilla de rosa mosqueta Jojoba Aceite de semilla de cártamo Aceite de escualeno Aceite de aguacate Y también contiene arginina y pantenol Estos son algunos de los ingredientes que contiene más aparte su fórmula patentada El tamaño de esta botella alcanza para unas 100 aplicaciones Claro todo depende de la cantidad de cabello que tengamos La consistencia de esta mascarilla al tacto es bastante cremosa y sedosa Pero al mismo tiempo deja como una sensación oleosa Si que contiene muchísimos aceites que son beneficiosos para el cabello Esta mascarilla 4 en 1 es más concentrada y trata de forma intensa el cabello dañado Su consistencia es más espesa que el paso número 3 y el paso número 2 Pero es más ligera que el paso número 5 que el acondicionador Esta mascarilla sirve para cualquier tipo de cabello Ya sea cabello rizado, cabello dañado, cabello ondulado, cabello maltratado Incluso para esos cabellos que solamente usan herramientas de calor Y bueno ahora si sin tanto rollo vamos a ver que tal nos va con esta mascarilla hidratante de Olaplex Como pueden ver mi cabello está sin brillo, está esponjado Vamos a ver si esta mascarilla 4 en 1 se nota el cambio al instante Y antes de empezar el cabello tiene que estar completamente limpio y húmedo De preferencia recién lavado Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante La aplicación va a ser de medios a puntas Voy a enfocar el producto en las puntas, en las zonas que tengo más dañadas Esta mascarilla rinde muchísimo Con solo 2 o 3 pumps te alcanza para todo el cabello Esta mascarilla capilar es un poco diferente a las demás Ya que tiene una consistencia sedosa Como si te dejara una capa o una película sobre el cabello Conforme se está aplicando y masajeando el cabello Se siente como es que las hebras capilares se van alisando Especialmente las puntas abiertas del cabello Se sienten como es que se va suavizando Por cada sección de mascarilla que apliquemos en el cabello Se tiene que ir masajeando Esto va a ayudar a que el producto se absorba mucho mejor en el cabello El aroma que tiene es muy sutil Es como si fuera ate de guayaba o guayaba fermentada Ya que terminé de aplicar la mascarilla la voy a dejar reposar Lo que recomienda Olaplex es dejarlo reposar 10 minutos Pero en mi caso lo voy a dejar reposar 35 minutos Y para retirar el producto del cabello simplemente se enjuaga con agua Y bueno ya enjuagué mi cabello Aún tengo la toalla puesta Me voy a quitar la toalla para que vean como es que se ve el cabello húmedo Después de enjuagar la mascarilla Así el cabello húmedo sin cepillar se siente bastante suave Se siente bastante sedoso Pero eso si se siente un poco oleoso Ahora lo único que voy a hacer Voy a esperar que se seque al natural Simplemente lo voy a cepillar No voy a usar secadora Ni planchas, ni tenazas Ni tampoco le voy a aplicar un producto extra Como aceite, gel o mousse Nada de eso Y bueno ya se secó mi cabello Como pueden ver tiene un poco de forma Un poco de cuerpo Se ve con bastante brillo E incluso se siente suave al tacto Y en cuestión de lo esponjado No sé si alcancen a ver que no lo controla muy bien Aún el cabello en la parte de arriba Se ve con un poco de estática Probablemente con el continuo uso El cabello mejore Pero fuera de la estática del cabello En cuestión de brillo y suavidad El producto si cumple lo que promete No deja el cabello pesado Ni pastoso Se siente bastante ligero Y con movimiento Un pequeño detalle Es que estando seco El cabello aún se siente Un poco oleoso Un poco grasosito Yo creí que esa sensación Era porque tenía el producto en el cabello Y que ya después de enjuagar el cabello Se iba a quitar Claro no es la misma oleosidad En cabello húmedo Como en cabello seco En cabello seco Es menos oleosa La sensación de grasita A comparación de cabello húmedo En el cabello húmedo Si se siente bastante La grasita en el cabello No sé si esto sucede Porque el producto contiene escualeno El escualeno Es un aceite hidratante Muy refinado Probablemente por eso siento Esa sensación oleosa En el cabello Pero no es una sensación Como cuando te aplicas aceite Sobre el cabello O te aplicas sílica O cualquier otro producto aceitoso Esta sensación oleosa Es como si fuera algo sedoso Bastante suave No es para nada pegajoso Como los aceites convencionales Que te aplicas en el cabello Y lo mejor de todo Es que hace el cabello más fuerte Para los próximos procesos químicos No es como cualquier otra mascarilla capilar Esta mascarilla de verdad que sí trabaja A comparación del paso número 2 O del paso número 3 Esas trabajan de adentro hacia afuera Y casi no es notorio el cambio en el cabello Solamente notas el cambio Cuando te haces algún proceso químico O te haces un alisado Un planchado Y en cambio esta mascarilla 4 en 1 Si notas el cambio en tu cabello Lo notas más suave Más manejable Más brillante Incluso se desenreda Mucho más rápido Otra cosa que me gustó Es que no necesitas Esa gran cantidad de mascarilla Para depositar en tu cabello Como otras mascarillas Al contrario Esta mascarilla 4 en 1 Es bastante rendidora Y con la mínima cantidad Te alcanza para todo el cabello Aparte de eso Contiene la misma fórmula patentada Que ayuda a reconstruir Los enlaces rotos del cabello Si decides hacer una decoloración Extracción de color O algún otro proceso químico O sea que este producto De Olaplex 4 en 1 Es acumulativo Lo puedes usar una vez por semana Dos veces al mes Una vez al mes Dependiendo del daño en tu cabello La mascarilla hidratante Se usa después de lavar el cabello En caso de que no estés implementando Los pasos anteriores de Olaplex Ya sea el paso número 1 Dos Cuatro Y cinco O en caso que quieras implementar Esta mascarilla 4 en 1 En casa Lo puedes hacer después del paso Cero Tres Cuatro Y cinco Pero esta mascarilla hidratante Es para uso profesional Solamente se aplica en salones de belleza Si tú quieres implementar esta mascarilla Te recomiendo el paso número 8 Es exactamente lo mismo Solo que la concentración de los ingredientes Es un poco menor Y bueno esto sería todo Espero que les haya gustado Y me gustaría saber Si ustedes han usado esta mascarilla Hidratante de Olaplex Cuatro en 1 Si ustedes sintieron Esa sensación oleosa En el cabello O simplemente fui yo Me gustaría saberlo Y de pasadita No olvides de reventar el botón de me gusta Compartir este video Y seguirme en todas mis redes sociales Ya que me encuentras como LizStyle Y nos vemos en el siguiente video